Desde lejos se ha arribado esta historia, esta historia de un plan muy original Una muy grande familia con antiguas tradiciones En busca de un nuevo hogar, la bela dona que se enamora del chileno El viejo nono que a todas quiere besar La familia Capo quiere, Capo quiere, Capo quiere imponerle su razón A esta tierra que defiende sus costumbres con pasión La familia Capo quiere imponerle su razón Traigo las bendiciones de ser italiano Con la esperanza de encontrar fortuna voy cruzando el océano Chao hermana, chao hermano Mi familia del dono chileno ha llegado La bela dona que se enamora del chileno El viejo nono que a todas quiere besar La familia Capo quiere, Capo quiere, Capo quiere Imponerle su razón A esta tierra que defiende sus costumbres con pasión Ha arribado el amor, ha arribado el amor